Muy bien, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a iniciar ya con nuestro webinar. Solo voy a terminar de hacer unos ajustes. Ya estamos en vivo en Facebook también. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes este domingo para que hablemos de este tema tan importante sobre lo que es la discapacidad. Entonces, el webinar va a tener un formato de mesa redonda. Entonces, el día de hoy están presentes con nosotros todos los profesionales, la mayoría de los profesionales que colaboran en el proyecto de infancia de desarrollo pleno. Y pues, como les decía, va a ser la dinámica tipo mesa redonda. Entonces, Israel, nuestro compañero, va a decirles una pregunta y cómo va a ser la dinámica para que ustedes abren. Cada uno, cuando tenga su respuesta o su opinión respecto al tema, va a ir levantando la mano, la manita en el Zoom y se les va a dar la palabra. ¿Sí? Lo primerito que vamos a hacer es una presentación para que las personas que están conociendo el proyecto, pues, pues, conozcan quiénes somos. Cada uno va a decir su nombre y su profesión y cómo está colaborando con el proyecto para que las personas que nos ven, pues, también conozcan un poquito más sobre nosotros. Entonces, muchas gracias por estar y iniciamos. ¿Sí? Entonces, la primera persona que quiero presentar lo voy a hacer así, como estoy viendo en las pantallas, entonces, a quien le cayó la chibolita es Adriana Amputia. Entonces, Patti, puedes presentarte, di tu nombre, tu profesión y cómo estás colaborando con infancia de desarrollo pleno. Hola, buenos días a todos. Este, no sé si porque soy Adriana Amputia y las dos letras empiezan con A, pero siempre me toca primero. Bueno, mi nombre es Adriana Amputia, para volver a repetirles, soy psicóloga, he trabajado con trastornos del neurodesarrollo desde hace 25 años, egresada hace más o menos 35 años de la Universidad de Anáhuac. Siempre he trabajado tanto los niños neurotípicos como los niños con algún tipo de trastorno o discapacidad, porque creo que ambos te dan la pauta de cómo ir apoyando a, ya sea a los niños con algún trastorno o discapacidad, te dan la creatividad, te dan la paciencia, te dan, ¿no?, el empuje para poder trabajar con los niños neurotípicos y los neurotípicos te dan la oportunidad de saber hasta dónde pueden o deben llegar los otros chiquitos. Trabajo con la Universidad de Desarrollo Pleno, soy parte de la especialidad y doy el curso de TDA. Gracias. Gracias, Pati, muchas gracias, bienvenida. Bueno, continuamos con Karen Astrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues, primero agradecerles mucho por darme este espacio y a todos los colaboradores de Infancia y Desarrollo Pleno. Les cuento un poquito de mi trayectoria profesional. Yo soy psicopedagoga, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. He trabajado con el tema de discapacidad desde hace aproximadamente siete años. He trabajado con personas con discapacidades intelectuales, psicosociales, físicas. Por físicas me refiero a sensoriales y ya sea personas sordas, personas con discapacidad visual. Y, pues, bueno, me he desarrollado más en el ámbito medio superior, pero en últimas fechas ha sido también con adultos y adultos mayores. Entonces, bueno, si algo puedo aportar, les agradezco mucho el tiempo. Gracias, Karen. Continuamos con Wilenis. Hola, muy buenos días, tardes a todos. Bueno, mi nombre es Wilenis Pérez. Yo soy psicóloga de Venezuela. Trabajo específicamente con niños, adolescentes y sus familias. En Infancia de Desarrollo Pleno me encuentro colaborando en el área de discusión y promoción. Y, pues, también me encuentro actualmente cursando la especialidad en pastornos del neurodesarrollo e inclusión de la discapacidad. Muy bien, gracias, Wilenis. ¿Livia? Sí, aquí estoy. Bueno, mi nombre es Livia. Yo estoy estudiando en infancia la especialidad de trastorno de neurodesarrollo. Actualmente soy acompañante educativo de mi propio hijo. También dentro del proyecto soy la responsable del área de la Secretaría Académica y Vinculación. Y, pues, bueno, ¿qué más les puedo decir? Creo que eso es todo. Y encantada de estar aquí. Gracias, Livia. Bienvenida. Vamos a ver, ¿quién más está en el equipo? Está Diana, está Liz y Carla. Entonces, Diana, ¿sigues tú? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Diana Cruz. Soy psicóloga y actualmente trabajo en una ONG sobre desarrollo socioeconómico. En el proyecto acabo de ingresar hace poco y trabajo en promoción y discusión. Gracias, Diana. Liz, Lizette. Hola, buenos días. No puedo activar mi cámara ahorita, pero me presento. Mi nombre es Lizette Hernández y yo trabajo en infancia y desarrollo pleno dentro del área de difusión y venta. Y, bueno, no sé a grandes rasgos. No es mi materia, pero estoy aquí colaborando con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Y, por último, Carla, que son los miembros del equipo que están presentes el día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todas. Mi nombre es Carla Sánchez. Estoy a sus órdenes para lo que necesitan. Soy colaboradora de Infancia y Desarrollo Pleno. Una disculpa que no puedo prender mi cámara, pero pues aquí estoy a la orden lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Bueno, y yo no me he presentado. Yo soy Rocío Marroquín. Soy psicóloga clínica. Estoy desde Guatemala. Es algo bonito del proyecto, de que es un proyecto que podemos estar en distintos lugares, en distinta hora, y todos estamos juntos en este momento. Yo colaboro con el proyecto desde sus inicios y, pues, mi parte de colaboración está en administración. Entonces, les doy la bienvenida a todas las personas que están ingresando. Yo presenté a los miembros del equipo porque así está programado el webinar, pero todas las personas pueden participar en la mesa redonda. Solo levantan su mano y se les va a dar la palabra. Y les cedo la palabra a nuestro querido Israel Morales, que también es colaborador. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todas que se presentaron. Ya tenía el gusto de conocer a algunas de ustedes. Bienvenidas también a las personas que se van integrando. A la mesa redonda esperamos que este ejercicio sea de mucho beneficio en distintos niveles. Primero, para actualizar mucha de la información con la que estamos a trabajar, sobre todo en relación a las discapacidades, pero también para poder continuar con una práctica de sensibilización en torno al mismo tema. Bueno, ya iremos viendo si esto va funcionando en ese sentido. Bueno, como comentaba Rocío, la idea es partir de una pregunta eje, una pregunta inicial, a partir de ahí generar reflexión, participaciones que ustedes quieran compartir, alzando la manita, y luego ya iremos gestionando el curso de esta discusión. La pregunta eje, precisamente con la que nos gustaría empezar, es ¿por qué consideran o por qué consideras que es importante hablar de discapacidad desde tu ámbito? Y con ámbito nos referimos al espacio físico, geográfico, puede ser el ámbito disciplinar, cualquier cosa que esté relacionada con tu vida o acaecer cotidiano. La pregunta es esta, ¿por qué vale la pena hablar sobre discapacidad? ¿Hay alguien a quien le gustaría iniciar? Es para la manita de Federico, Federico Mora, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, la discapacidad, nadie en este sector tiene una discapacidad. Es por ello que en este caso, como en forma general, todos deben de hablar de discapacidad y proyectarnos hacia la discapacidad. Porque yo digo que ese va a ser el futuro de muchas ciudades. Porque un accidente de discapacidad, una mala caída de discapacidad, tercera edad de discapacidad, pasa el tiempo con el cáncer, queda con discapacidad. Azúcar, una diabetes, no se cuida, queda con discapacidad. Y qué mejor sería, qué mejor sería ya que tener esa visión y garantizar la inclusión en diferentes ciudades. Va a ser muy lindo y hermoso. Y de esa manera creo que la gente no se va a quitar la vida. Porque a veces por la dureza de, la dureza que nosotros transcurrimos en la, en nuestro diario vivir, es que mucha gente a veces decide quitarse la vida. Incluso yo alguna vez decidí quitarme la vida. Soy una persona con discapacidad. Porque era discriminado, porque no salía, no podía irme, como compartí con los demás jóvenes cuando era joven. Entonces, pero ya cuando poco a poco me fui abriendo y fui viendo todo esto, o sea, la importancia. O sea, bueno, y si Dios me dejó acá con una discapacidad, es justamente para hacer ese llamado. Acá en mi ciudad, aquí de Ecuador, yo vivo en Santo Domingo, para que nos concienticemos y brindemos esa accesibilidad y ese tema de buen trato hacia la persona con discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias, Federico. Me parece una aportación bastante valiosa, compleja también. Y es un excelente punto de partida, ¿no? Es decir, no necesariamente tenemos que ir con definiciones básicas, aunque quizás sea necesario regresar a ello. Sin embargo, ya Federico plantea lo siguiente. Que nadie está exento de una discapacidad. Pueden ser discapacidades que sean, como decirlo, aceptadas socialmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, el uso de anteojos, pues está relacionado con ciertos tipos de discapacidad. Pero hay las adecuaciones necesarias para funcionar, ¿no? El problema con el funcionalismo en la vida. Pero también Federico nos plantea que es importante prevenir. Y no solo en términos de la inclusión en general, sino que la discapacidad puede ser una opción real para un montón de personas. Hablamos de enfermedades, accidentes, incluso hay una relación estrecha entre la VG, el proceso de envejecimiento, y la adquisición de ciertas discapacidades. Y por supuesto, la prevención, en este caso, por ejemplo, del suicidio, ¿no? Como consecuencia de las exclusiones. Muchas gracias, Federico. Ahora vamos, por favor, con Karen Astrid. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues con esa aportación que hizo el colaborador, el compañero Federico, pues yo me sumo a esto que está comentando del aumento. Simplemente en México, el porcentaje que da el INEGI es de más del 7% de la población. Digamos, si es el 7% de la población, estamos hablando de una población realmente amplia. Y esto sin sumarle, como comentó, las enfermedades que pueden llegar a generar otras discapacidades. Incluso en el ámbito de la educación medio superior, hemos visto jóvenes, chicos, que no tienen ninguna situación y en medio de la carrera llegan, ¿no? A tener un accidente o una enfermedad y quedan con algún tipo de discapacidad. Si no somos conscientes que tanto yo como ustedes, como prácticamente todos estamos, pues, con posibilidad de llegar a adquirirla, ya sea por ser adulto mayor o por alguna enfermedad, pues no somos conscientes de nuestra fragilidad, condición humana. Y yo creo que es importante hacerlo desde los primeros años, desde que uno es niño, empezar a cuidar ciertas cosas de nuestra vida, ¿no? Y creo que es importante también hablar de prevención, porque si no, digamos, vamos haciéndonos conscientes a nivel social de las consecuencias, lo que implica. Por ejemplo, un tema de ceguera, en mi caso, yo platico una experiencia muy breve. Mi padre queda con una discapacidad auditiva después de casi 50, llega casi a los 60 él y queda con una discapacidad auditiva. No tan severa, o sea, con un aparato puede llegar a escuchar, pero obviamente esto va impidiendo ciertas cosas en la vida. Y bueno, solo como para aportar un poco al comentario. Gracias, Karen. Gracias. ¿Pati? ¿Adriana? Escuchamos. Yo quisiera decirle, antes de seguir adelante, que a mí, a lo mejor me van a matar todos ustedes, pero a mí me hace mucho ruido tener que hacer mesas redondas de este tipo, porque no deberíamos necesitar conocer la discapacidad. No deberíamos de estar discutiendo entre todos por qué deberíamos saber de la discapacidad. Deberíamos de ser una comunidad de seres humanos que no hagamos una diferencia entre la discapacidad y los que no lo tienen. ¿Por qué tendríamos que estar sentados todos en una mesa redonda a platicar sobre el por qué debemos difundirlo? Debería de ser mucho más sencillo. Entiendo perfecto que debemos hacerlo. Pero me da mucha tristeza tener que hacerlo. Debería de ser una forma de vida para todos en las que no excluyamos de ninguna manera, en las que la palabra discapacidad de entrada no pusiera una discriminación en la sociedad. No deberíamos de tener que estar alegando que las rampas no las pueden bloquear y que los lugares de estacionamiento los tendrían que respetar y que los baños no deberían de ser usados. Incluso a mí en una ocasión hasta me agredieron por no querer entrar a un baño que tenía letreo de discapacidad. Entonces, es complicado. Yo creo que nos deberíamos evolucionar ya y no tener que hablar de incluir y de hablar de discapacidad. Eso es como lo primero que yo, la primera idea que me vino a la cabeza cuando Ritka y Rocío me hicieron el favor de invitarme. Entonces, tenemos que llegar a un momento en el que no tengamos que estar haciendo la diferencia entre una cosa y la otra. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos, por favor, con la participación de Giselle. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para poder participar. Yo soy de Ecuador y escuchaba a mi compatriota hablar justamente de este tema de la discapacidad. Y lo que ustedes mencionan, creo que cada una de las personas que participaron tienen en parte gran razón. La discapacidad está inmersa en muchos países. Todas las personas conocemos de alguna u otra manera a alguien que tenga algún tipo de discapacidad. Así sea leve, conocemos. Yo soy psicóloga, soy psicóloga infantil. Considero y creo que, como conversaba la compañera anterior, Adriana, si mal no recuerdo nombre, no tendríamos que hablar, no deberíamos. Pero es necesario, porque todas las personas no concientizamos y estamos sensibilizados con lo que es el tema de discapacidad. En muchos casos, cuando a mí me ha tocado participar en eventos, en mesas de trabajo, hablamos mucho de sensibilización. Pero si ya la persona no respeta el derecho de las personas con discapacidad, aquellos que no lo tienen, es necesario ya hablar de otro tipo de cosas. Ya no tenemos que hablar solamente de sensibilización, como yo les digo. Bueno, sensibilizamos y sensibilizamos y damos capriciones. Pero ya cuando la persona no tiene ese corazón dispuesto, hay que hablar de leyes. Y es por eso que hemos pasado de modelos, de diferentes tipos de modelos. Y ya no estamos solamente en el modelo de derechos, sino que ya hablamos del tema que creo yo, que es lo que se refería Adriana, del tema del DUA, de todo lo que tiene que ver con la parte universal. Y ya hemos pasado por diferentes modelos, por lo menos acá en Ecuador es así. Y creo que en muchos países es así. Pero no pasamos ni siquiera en muchos lugares en el tema de la sensibilización. Y ahí nos pasamos a los derechos y ya estamos. Estamos como que en tres modelos diferentes, ¿no? De enfoque. Entonces, tenemos que hablar de esto porque si no lo hablamos, si no entendemos, si las personas no conocen, porque también muchas personas, y hablo de las personas con discapacidad incluso, conocen que hay leyes que los protegen. Desconocen, no saben. Padres de familia que lo desconocen, ¿no? Entonces, y el desconocimiento no exime, ¿no? Justamente lo que se ha llevado acá en Ecuador. No tenemos todavía una ley de salud mental nueva, no lo tenemos, estamos trabajando en eso. Y hemos tenido muchas mesas de trabajo, se han presentado nueve propuestas de ley y todavía no lo tenemos. Y justamente es por esto, ¿no? Nadie llega a acuerdos a veces. Están las personas con discapacidad que ahora, recién creo que a raíz del tema de la pandemia, se han presentado y han formado un grupo a nivel nacional en el que han solicitado a las autoridades que se consideren justamente sus derechos, que no se los vulneren. Entonces, el desconocimiento de las leyes, el desconocimiento de lo que es el respeto a estas leyes, el tema de discapacidad, la prevención, porque aquí se hizo un proceso, ¿no? Incluso creo que todos conocen el tema de la famosa misión Manuel Espejo, que fue un, ha sido modelo incluso para otros países. Yo tuve la oportunidad de participar en este proceso, en la misión. Pero había muchas falencias y seguirán habiendo falencias, ¿no? Creo que en todos los países. Y justamente es por esto, por el desconocimiento. Muchas personas actúan porque no conocen, no conocen que hay leyes que protegen, no conocen cómo se tiene que trabajar con las personas con discapacidad, no conocen lo importante de la prevención. Entonces, hay que educar, porque la educación abre un sinnúmero de caminos y ayuda a las familias y incluso a nosotros como profesionales a trabajar en equipo, crear redes de apoyo. Y por eso aplaudo el trabajo que ustedes están haciendo. No siempre puedo participar por situaciones justamente de trabajo, pero aplaudo el trabajo que ustedes están haciendo a través de estos cursos, estas mesas de trabajo, estos webinar que abren caminos a muchas personas y que unen, ¿no? Porque unen fronteras. Y eso es lo que queremos, porque independientemente de donde estemos, todos, todos y cada uno de nosotros estamos inmersos de alguna u otra manera en esta situación de la discapacidad. Es lo que les puedo aportar desde mi experiencia. Tengo 32 años prácticamente trabajando en todo el tema de discapacidad y trastornos de neurodesarrollo, en el Ministerio de Educación. He tenido algunos momentos de trabajo y creo que bastante satisfactorio, porque creo específicamente que esto no se puede lograr si no se hace en equipo. Muchísimas gracias y sigan trabajando, que acá estamos en Ecuador tratando de apoyar los procesos. Muchas gracias, Giselle, por tu aportación. Realmente los puntos que tocaste sobre la ley, sobre la concientización, son súper importantes. Y sí, tienes razón. Lo decía Pati al principio, no deberíamos de hablar de esto, pero no podemos no hablarlo, porque es lo que hay. Esto existe y tenemos que tocarlo y tenemos que decir al mundo, aquí está, no lo ignoremos, porque de una u otra manera, en el lugar donde estemos, nos va a tocar, nos va a tocar. Y también hablamos de otro tipo de discapacidad desde la parte de la salud mental. En el momento de que personas puedan estar incapacitadas por un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno bipolar, cualquiera de los trastornos que pueden incapacitar a una persona, que aparentemente se pueda ver normal en lo que se diga físicamente, pero no puede salir adelante porque necesita ayudar. Entonces, ese es otro tipo de discapacidad que en algún momento también nosotros llegamos a olvidar. Gracias por tu participación, Giselle. Libia, te escuchamos. Hola. Bueno, lo que yo comenté al respecto, pues, reto un poquito lo que dije, lo que sonó, es que nos debe de importar la capacidad a todos. Justamente, dice Adriana, no debemos de sentarnos, pues, ya a practicar esto porque, pues, existe, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, tenemos que hacerlo porque la sociedad no es educada. No estamos, como sociedad no estamos educados. Y, pues, para esto creo que el proyecto está aquí, ¿no? Para apoyar a esas personas que lo necesitan. Como sociedad debemos apoyarnos. Y yo creo que cuando nosotros nos educamos, pues, este tipo de temas, pues, ya suelen ser, diríamos, ¿no? ¿No? Normales, ¿no? Además, la percepción que tendríamos sobre el tema de la discapacidad, ya sea física o algún trastorno, como tú lo decías, Rosita, pues, va a ser diferente. Va a ser diferente. Si nosotros nos educamos nuestra percepción ante esas situaciones, va a ser diferente. Y, pues, por ende, vamos a dar como sociedad, le vamos a estar dando a esa persona o a esas personas, a las personas, pues, una aceptación. Estaremos dando, le estaremos dando a las personas una pertenencia a la sociedad, no nada más a la persona que tiene esta discapacidad, ya sea física o un trastorno, sino que le vamos a dar pertenencia a las familias. Porque muchas veces, bueno, o sea, no nada más es la persona en la que se va involucrada en esta parte de la sociedad. O sea, también es la familia que muchas veces, pues, por falta de conocimiento en el tema, o por falta de no ser aceptado, esconde al niño o esconde a su familiar que tiene alguna discapacidad, porque, pues, no está como... No sabe cómo afrontar esta situación. No sabe cómo va a responder la sociedad ante esta situación. Entonces, yo creo que el punto a tocar, pues, es la inclusión. Pero, pues, creo que esta palabra todavía nos queda como muy grande, porque no sabemos fingir de manera verdadera. Nos falta mucho para llegar a esa palabra. Pero, bueno, lo que yo insisto para llegar a esto, pues, es educarnos. Educarnos como personas, como familia, e involucrarnos en este tipo de pláticas que, pues, nos ofrecen de manera personal, ¿no? Aparte, creo que si nosotros, pues, buscamos ayuda, pues, salimos de esta zona de bordo. Estamos a veces como docentes, no les gusta trabajar con personas con algún trastorno, alguna discapacidad, porque no tienen el conocimiento. Y a veces no quieren tomar esta educación porque se sienten... A veces no creen la necesidad de... Y quieren estar en un área de confort, tienen flojera y no quieren educarse. Pero quieren realizar y quedarnos con que este tema ya no es, ya no estamos hablando de una sola persona, ya estamos hablando de muchas personas, como decía Rosa, pues, ya están las personas de tercera edad y las personas que necesitan ayuda. Entonces, creo que lo más importante es como sociedad educarnos para que... Estos temas ya no sean como para tocarse, ¿no? Y, bueno, esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Le doy la palabra a Diana, porque bajó la mano y la subió y la bajó. Entonces, Diana, te escuchamos. Gracias, Lidia. Bueno, una persona que nos está viendo por Facebook que se llama Patricia comentó sobre la pregunta que hizo Israel, dijo que es importante porque la capacidad hoy en día es normal. Hay diferentes tipos de discapacidad, tanto intelectual, física y mental. Muy bien. Gracias, gracias, Patricia, que estás a través del Facebook. Gracias por tu comentario. ¿Sí? Israel, continúa. Gracias. Vamos con la participación de Wilonis. Hola. Sí. Fíjense que yo quisiera rescatar un poquito de cada uno de lo que ha dicho nuestros compañeros porque sí es bien interesante la aportación que ha dado cada uno. Les voy a partir de lo siguiente, que es algo muy sencillo y que tú comentabas, Israel, que es el hecho de que hay discapacidades que son socialmente ya aceptadas. Yo tengo muy poco tiempo utilizando apoyo visual y mi dificultad es muy leve, pero aún así pues se sentía mal, se sentía pues raro no poder ver plenamente todo lo que necesitaba ver hasta que me adaptan este apoyo visual. ¿No? Y para mí fue así y es. Ahorita ya como que estoy viendo mejor. Fue como una lucecita en medio de de esa incomodidad. Eso es algo muy pequeñito la discapacidad que yo tengo es muy pequeñita en comparación a muchas otras que pueden presentar otras personas, pero ¿qué tanto me vi yo beneficiada con un apoyo? Si lo llevamos al punto de vista de que ¿por qué es importante que conozcamos de discapacidad? Porque hay diferentes, hay muchas, unas que son mucho más graves que otras y que esas personas que pueden estar teniendo algún tipo de discapacidad necesitan un apoyo extra y debemos educarnos para poder brindárselo. Adriana decía algo muy importante, no tendríamos que estar haciendo esto para para porque debería ser natural porque todos somos diferentes pero es necesario hacerlo porque nos tenemos que educar. Yo lo hablo desde mi postura, yo soy psicólogo en Venezuela y nosotros nos formaron en mi escuela de psicología en base a trastornos mentales, ¿no? Entonces lo que tú vas a trabajar y te vas a encontrar es con esto. Pero cuando tú sales a la realidad del trabajo profesional te encuentras con una diversidad que a veces no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo abordar y cómo ayudar. Por eso estos espacios son necesarios. Por eso la educación es necesaria, es importante lo que Infancia de Desarrollo Pleno está haciendo y lo que todos nosotros en algún punto estamos aprendiendo porque en la especialidad pues es mucho mucho lo que lo que vamos aprendiendo y necesario para que ese mundo utópico y bonito de que ya no necesitemos hablar de esto en cada momento se dé podamos realmente educarnos y educar también a los chiquiticos a los niños. Yo trabajo con niños y qué importante es desde muy chiquitico irles enseñando e irlos que puedan comprender que somos diversos que todos somos diferentes y que nos debemos aceptar que valioso que nos aceptemos a pesar de si somos altos bajitos si podemos pues caminar bien o necesitamos apoyo para desplazarnos o cosas tan sencillas como esa yo creo que van a ser un aporte para ese futuro en que ya no necesitemos tener que reunirnos para hablar de discapacidad. Muchas gracias Vigenio realmente tienes razón esto rescato esta parte que decías de que fuimos formados yo también soy psicóloga y fuimos formados en trastornos mentales clínicos y cuando entras en la realidad te dicen ay es que la psicóloga sabe de discapacidad sabe trabajar con personas que tienen discapacidad y no o sea jamás ni siquiera o sea todavía ni siquiera se tomaba como una discapacidad cualquier trastorno mental que te puede incapacitar totalmente como una depresión o una ansiedad como lo hablaba hace un momento ahora imagínense con un trastorno de neurodesarrollo complicado que puede llegar a ser en algún momento el autismo o cualquiera de los trastornos de neurodesarrollo entonces es complicado porque hasta las mismas personas que se supone que tenemos que saber de discapacidad estamos con los ojos tapados ¿sí? pasa mucho pasa mucho gracias Carlos te escuchamos y luego a Karen otra vez buenos días con todos un saludo fraterno de Ecuador Guayaquil el asunto que ustedes plantean lo veo muy bueno por las perspectivas de que existen pero donde deberíamos tocar más el punto álgido es sería en las políticas públicas en sí en cada país hay diferentes formas de llevarlas pero acá en el Ecuador la verdad es que las leyes existen pero no se las cumplen entonces a donde deberíamos enfocarnos donde deberíamos de luchar es de que se nos dé a nosotros las personas con discapacidades el rol que nosotros nos merecemos dentro de la vida pero acá no se cumplen las instituciones públicas privadas lo ven a uno como marginado no le dan a uno el respeto que se merece entonces aparte de eso son los grupos los grupos diferentes en defensa de las discapacidades no nos unimos sino que estamos buscando protagonismo para hacer un reclamo general y decirle a los gobiernos de turno cúmplase cúmplase con lo que dice la ley pero hay muchas cosas mucha discriminación y lo y lo de ustedes lo veo lo hable y se lo debería implementar desde las escuelas desde las escuelas para ir incentivando y capacitando a los niños que cualquier momento Dios no sabe en qué momento podemos llegar a tener alguna discapacidad entonces si es más enfocarnos es a reclamar a decir basta tenemos que ser oídos tenemos que nos cumplan pero no esa es la parte más en este caso no la llamo difícil pero hay que hacerlo hay que levantar la voz hay que decir bueno hasta aquí basta nosotros somos unas personas normales que queremos es vivir con una forma que nos den más facilidades yo les agradezco mucho un abrazo y buenas tardes muchísimas gracias Carlos es un punto interesante agregar a todo lo que se ha comentado es decir las personas con discapacidad también pueden ser observadas vistas como sujetos políticos es decir asumir una postura de poder que implica organización puntos de vista disenso participación social etcétera sin embargo el propio contexto social arquitectónico y legal pues no facilita tampoco esta organización y eso parece dejar como muy desprotegidos a estos grupos que aunque viven con cierta discapacidad y aunque pueden tener la intensidad de organizarse pues tampoco tienen como un terreno como decirlo amable para poder suscitar esta forma de organización quizás podamos irlo viendo como una especie de abordaje desde varios flancos por un lado amplio la necesidad de seguirnos educando en vías muy distintas a las que hemos estado acostumbrados como sociedad irnos educando con la capacidad de ver que hay otras formas de vida que no necesariamente tienen que ser como consideradas categorías normales o sea que la diferencia cabe en cualquier dinámica social y por otro lado tener abordajes desde la política pública por supuesto como bien mencionaron y había mencionado también me parece que fue Giselle pues todo el tema de claro no hay buena voluntad es necesario implementar leyes y luego viene a pesar de la fuerza de ley pues no es suficiente por eso se vuelve importante la invención de nuevos derechos porque no todas las personas somos consideradas humanas aunque así lo diga la convención hay personas que quedan pues en un en un semáforo completamente distinto y distante lo cual complica el panorama no lo hace imposible quiero pensar porque compartimos cierto romanticismo en ese tipo de esfuerzos pero sabemos como todo lo monumental que es esta la chamba que hay pendiente si queda lejos el escenario utópico como mencionaban también Karen ¿qué quieres aportarnos por favor? Bueno pues muchas gracias por el espacio yo solo quiero hacer una pequeña aclaración con este tema de que es la discapacidad porque a veces llega a haber confusión y yo lo veo mucho en los docentes en la educación superior la discapacidad se marca sobre todo por una barrera que impide acceder a un derecho lo quiero marcar así muy claro porque existen o por lo menos algunos de nuestros estudiantes tenían como la idea que discapacidad era traer un bastón era pero no esa es una incapacidad por un tiempo y sobre todo no tienes la posibilidad de acceder al derecho por lo tanto si llega a haber discapacidad ya estamos dice ahí pero yo no puedo ver porque estoy perdón 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 ya ok ya ahorita siquiera lo escuchamos Carlos la cuestión de aquí o lo que yo quiero explicar es que existen barreras y estas barreras nos impiden llegar a un derecho ¿no? por ejemplo aquí en esta conferencia una barrera que podremos encontrar es que no hay un intérprete si no si hay una persona sorda no podría acceder a lo que estamos diciendo si no sé en un futuro se ponen subtítulos ¿qué tal si esta persona no puede leerlo? entonces a mí me gusta mucho bajar aquello que pues ponemos como conceptos abstractos en la realidad y en las prácticas ¿no? y como decían no me acuerdo quién acerca del DUA del diseño universal para el aprendizaje creo que ese tipo de aspectos son los cuales nos pueden llevar a implementar los derechos que tienen todas las personas que de hecho ya hay convenciones por lo menos en México falta organización para exigir los derechos que ya están ganados ¿no? porque hay leyes incluso en mi estado hay leyes muy específicas que ya digamos si la persona supiera su derecho podría exigirlo y tenerlo pero faltan las prácticas las cuestiones ya ya implementadas siento que también eso habría que pues que tomarlo en cuenta y eliminar estas barreras es mi aportación muy bien muchas gracias Astrid y totalmente de acuerdo rescatando varios compañeros lo han dicho las leyes hay muchas leyes pero ¿qué tanto se aplican esas leyes? ¿qué tanto esta parte de si yo no hubo una vez en Facebook salió algo de un restaurante inclusivo porque espero no ofender a nadie pero incluían ya personas que eran de la comunidad LGTB pero le preguntaron al señor ¿y tienes un menú en braille? porque mi hijo es ciego y dicen ustedes que son un restaurante inclusivo estos pequeños detalles son los que vamos viendo a lo largo de nuestras experiencias y a lo largo de nuestra vida donde vamos viendo que realmente sigue siendo esto un punto fundamental gracias Karen Pati te escuchamos estaba escuchando Astrid y creo que dijo un punto bien importante ¿no? no solo las personas que no tienen discapacidad no pueden entender o no 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 respetan los derechos de los demás sino que la misma persona con discapacidad no sabe cuáles son sus derechos no tiene idea de a dónde tendría que ir o cómo hacerle o cómo hacer respetar a lo que a él le corresponde o a ella le corresponde y creo que por ahí también tendríamos que trabajar y por ahí también tendríamos que esforzarnos empezando porque las personas sepan que tienen derechos y cuáles son sus derechos y tratar de y alguien más dijo no sé creo que fue Carlos que las mismas instituciones se pelean solo por el protagonismo si yo yo soy una institución que veo por el autismo y yo también pero yo soy mejor que tú y entonces en vez de aliarse para ayudar se están buscando solamente el poder entonces creo que desde la persona o desde la institución o sea tendríamos que empezar por lo micro para poder lograr lo macro desde mi punto de vista muchas gracias Pati coincido creo que vamos coincidiendo esta aportación de Astrid creo que abona como mucha luz nos recuerda un poco el posicionamiento o mucho el reconocer la discapacidad desde los círculos de barreras no desde la condición individual porque cuando se visualiza quizás que la discapacidad solo concierne a la persona que la vive y a su familia entonces corremos el riesgo de justo dejarles la chamba solo a ellas sin embargo ya nos había como partido Lidia que a fin de cuentas ya no solamente afecta la condición discapacitante a la persona que lo está viviendo sino a su entorno si lo pensamos en términos de barreras lo planteaba Karen entonces nos permite pensar repensar todas estas aportaciones que nos han compartido desde lo institucional desde la organización desde la educación la intensidad de la gravedad de la discapacidad como nos como nos lo habían justo comentado no veo manita alzada entonces me gustaría plantear una pregunta a menos que haya que vio una mano levantada pero la bajaron y no alcanzé a ver el nombre ah espera no no era algo así como sí era pero no está bueno entonces dale una pequeña como es una duda curiosa en relación a esto que acaba de compartir Pati mencionaste al final que una opción es partir de lo micro entiendo que desde la organización personal autónoma a lo macro es decir ir como transformando las condiciones como primero más pequeñas luego los niveles intermedios como lo llaman algunas personas a nivel colonia comunitario no lo sé y luego esa es una vía sin embargo no puedo evitar preguntarme como si eso no tendrá una faceta medio como decirlo ventajosa para las personas que ya ocupan como un cierto lugar de comodidad y de poder es decir dejarles toda la responsabilidad sé que esa no es la idea que intentabas como compartir sino pienso como en una consecuencia que puede ocurrir que de pronto los grandes actores políticos vengan perciban que haya autoorganización que se supone que esa es la labor de las ONGs como mencionaron nos incluimos por supuesto y que entonces las personas que legislan que tienen como injerencia pública para hacer cumplir las leyes entonces se desentiendan por supuesto toda la chamba queda puesta en la presión que podemos que podríamos hacer como sociedad como también habían comentado digo no solo la pregunta directa a Pati sino también a quien quiera responderla eso como volver a desbalancear como la responsabilidad cuando ya hay derechos que se han ganado a la mala muchos de estos pero que siguen en el papel ¿qué opinan? Pati si justo mientras hablabas yo también me lo preguntaba igual después de haber dicho micro macro yo me lo estaba preguntando y decía en qué momento entonces todos los gobiernos ya no se van a hacer cargo si de por sí no se hacen cargo en qué momento las instituciones ya no lo van a hacer tampoco porque ya solo van a pelear entre no sé también me lo preguntaba igual que tú pero pero sí creo quizá en la misma utopía con la que comencé que si vamos modificando la forma en la que pensamos y vamos entendiendo que todos somos distintos no no hay discapacitados y no discapacitados sino somos diferentes aprendemos diferente nos movemos diferente vemos escuchamos leemos todo es de manera distinta pero no con grupos yo creo que la mejor manera sería a mí me resulta complicado pensar que un adulto en algún momento podría ir cambiando su forma de pensar por sin gracia por cultura por aprendizaje por falta de aprendizaje de información por lo que quieras pero a mí me parece que la población de los chiquitos de los niños al menos yo yo he trabajado mucho en preescolar y ellos no discriminan ellos aceptan a los chicos no importa y empujan la silla de ruedas y hablan las señas y buscan la manera en ellos no hay una discriminación hasta que no entra el adulto hasta que el adulto le dice ten cuidado porque igual y se pega o ten cuidado porque igual o sea mil cosas malas malas muy mal de mucha ignorancia y de muchas de muchas estereotipias y de muchas todo lo que podamos decir pero pero finalmente si tratamos desde los pequeñitos que no hay esta diferencia y que ellos empiecen a entender todos sus derechos y nos con o sin discapacidad podríamos ir construyendo desde lo micro hasta lo macro ¿no? y en el momento que ese niño se convierta en un político en ese momento de ser político va a ser algo real ¿no? en el momento que esa niña se convierta en la que dirige una organización o una NG pues también va a ser algo real porque ya esos niños claro estamos hablando a que yo por supuesto no lo voy a ver ¿no? por edad pero pero sí dejar algo en las poblaciones de los pequeños que puedan llegar y construir de lo micro a lo macro en el momento en que ellos se conviertan en líderes ¿no? igual y sigue siendo una utopia exactamente Pati muchas gracias muchas gracias por tu aportación esta parte que tú dices desde los chiquitos que ven cómo ayudar a sus compañeros cómo hacer click cómo comunicarse me recuerda un poquito a la teoría de la tabula rasa somos seres humanos que venimos en blanco y que la vida nos va mordiendo y cuando tú dices el adulto entra ya dice se te va a pegar no te juntes con el niño entonces ahí es donde se va adquiriendo estas cosas en nuestro papel como adultos como personas que pertenecemos a una sociedad creo que es al final algo que hablamos mucho es sobre el mordiamiento con el ejemplo ¿sí? entonces de una u otra manera un pequeño cambio un pequeño ejemplo una pequeña situación que haga un cambio en otra persona creo que ya va a ser un paso menos que dar porque ya se dio ¿sí? entonces esto es importante porque hay un anuncio de una publicidad no recuerdo de qué publicidad la publicidad es muy interesante porque en los últimos años ha tocado mucho las emociones utilizan mucho la emoción para jalar a las personas y que lo que lo hagan parte y que consuman ¿verdad? en este caso no lo vamos a hacer así pero sí las emociones jalan mucho para que nosotros podamos hacer las cosas y el ejemplo y esa publicidad decía un pequeño paso y si miles de personas hacemos un pequeño gesto ya van a ser miles de gestos no solo va a ser uno entonces pensemos en esta en este poquito que podemos aportar cada uno gracias para ti y Federico te doy la palabra gracias una vez más yo pues interactuando acá yo bueno lo que escucho tanto de diferentes compañeros que han compartido le comento que nosotros como parte de yo Federico Mora parte de presidente de una fundación de personas con discapacidad también soy vocero coordinador provincial de discapacidades hace un tiempo atrás más atrás que la pandemia antes de la pandemia hubo un grupo un colectivo un colectivo de hecho que se formó que es la coordinadora nacional de discapacidades cuando querían hacer la recalificación de la discapacidad cuando la ley el artículo 10 no habla que pueda ser como una 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 obligación si no es el querer mismo de la persona con discapacidad quien solicita al ministerio de salud pública ser recalificado por obvias razones entonces ahí fue cuando nos reunimos y se generó esta la coordinadora y por ende por los cardes fraudulentos que hubo aquí en Ecuador que muy muy bochornoso que en Ecuador haya pasado eso que incluso algunos derechos de las personas con discapacidad nos quitaron por culpa de asambleístas por culpa de tenientes de coroneles de la policía de del ejército que sacaron carnet fraudulentos y es por ello que se creó la coordinadora nacional de discapacidad de las seis mil de los seis mil carnet de discapacidad que se entregó fraudulentamente ya mil han sido quitados seguimos luchando y solicitando nosotros para que todos esos fondos esos beneficios que adquirieron esas personas inconscientes que obtuvieron el carnet de discapacidad sin darse cuenta que perjudicaba a un grupo muy pero muy vulnerable como es la discapacidad y bueno eso por contar de la creación de la coordinadora nacional de discapacidades aquí en ecuador tenemos muchas leyes tenemos la carta magna que es la mamá de las leyes constitución de la república ley orgánica de discapacidad tenemos ordenanzas municipales en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y por ende un poco de cosas más que no se ha cumplido y que estamos en la lucha actual y seguimos luchando porque queremos que estos derechos se respeten y se hagan y se hagan este y se vaya creando poco a poco la inclusión al momento de hablar de inclusión no vamos a hablar como los gobiernos autónomos hablan porque se unen con acá en Santo Domingo porque se unen con los colorados y ya somos inclusivos creo que para nosotros nos va a dar la inclusión debemos unirnos con todos los grupos sociales que existen para poder hablar de una inclusión pero lamentablemente las autoridades los gobernantes no han tomado esa conciencia yo como persona con discapacidad y algunos compañeros a quienes le estoy hincando le estoy impulsando a que estudien la ley estudien sus derechos para reclamar que se respete aquel derecho como tiene que ser entonces nosotros si tenemos conocimiento pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo lamentablemente que pasa? como mencionaban el mismo Conadis de acá de Ecuador da las facilidades para que se creen muchas organizaciones hasta el Mies con el Conadis otorgan y todo credenciales de los los granos de estatuto y todo lo demás entonces ahí nace lo que dijo alguna compañera que mira que esto que por aquí nos dividimos y no nos unimos a luchar por nuestros derechos quizás por sus propios intereses como alguien mencionó acá póngase por mencionarle un derecho ya que Karen habló en el artículo 48 de la Constitución de la República artículo 3 del Código de la Democracia habla de la participación política de las personas con discapacidad pero lamentablemente los movimientos y partidos políticos no nos dejan participar representativamente lamentablemente a las personas con discapacidad nos cogen como simplemente para bulto o para ganar votos nada más o muchas veces solamente tenemos para la foto ahí se acabó y justamente porque nosotros hemos visto que algunos artículos de la ley ya y que la ley misma en sí tiene que ser ya tiene que ser reformada la la coordinadora nacional de discapacidad ha presentado algunos algunas recomendaciones en ciertos artículos de la ley ya se presentó al pleno a la asamblea nacional por medio del asambleísta guamaní para que se vaya reformando la ley orgánica de discapacidad entonces estamos trabajando pero me acotaba antes de cortar qué es lo que pasa cuando uno se uno se uno se uno lee uno se capacita uno tiene con los instrucciones lo que pasa la autoridad o los gobernantes a uno no lo quieren a uno lo tienen como el malo como el patán como el malcriado como el rebelde lo tienen a uno porque porque uno se reclama los derechos que se tiene que cumplir porque es un derecho no le estoy pidiendo un favor estoy pidiendo que cumpla mi derecho pero lamentablemente en Ecuador estamos atravesando muy grave la situación de de la discapacidad hoy imagínense también mencionaron de la Manuel Espejo cuántos compañeros con discapacidad quieren tener discapacidad y no les dan no solamente que no les dan sino que también acá en Ecuador el gobierno les da un mono y tampoco los dan en la academia tampoco hay la calificación ellos dicen que no tienen no tiene la calificación no hay esto no hay otro y le llegan muchas cosas entonces esto está pasando acá en el Ecuador si nos gustaría una vez más lo digo como alguna vez lo dije cómo poder trabajar articuladamente hicimos propuestas también nosotros que se que creen un pensum un pensum desde desde la escuela desde los colegios incluso estamos solicitando para que se cree una 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 carrera en la universidad de turismo turismo inclusivo hablando ya viendo la necesidad de mucha de muchas personas con discapacidad de personas de la tercera edad que tienen poca movilidad estamos trabajando pero lamentablemente es lo que dijeron la creación de muchas organizaciones y fundaciones el que no nos dejan trabajar como tiene que ser esto quería aportar yo les agradezco por la oportunidad pues sigamos escuchando para ir trabajando para que todo esto sirva en beneficio de la persona con discapacidad gracias muchas gracias Federico te agradecemos mucho por realmente es bien interesarte cómo están las personas con discapacidad hechas a un lado en la sociedad por parte del gobierno por parte de casi todas las situaciones en las que hay convivencia en los restaurantes hasta en la parte de poder movilizarse entonces les agradezco mucho su participación a todas las personas Isra muchas gracias creo que creemos que la finalidad de la de la mesa redonda pues está como construyendo algo o se está cumpliendo por decirlo de alguna forma si bien nos planteamos la importancia de la sensibilización yo me preguntaba cómo construir sensibilización desde personas que además de compartir mucho del campo formativo es decir hay muchas personas relacionadas con el campo de la psicología y la pedagogía acá fue interesante escuchar otros campos bien distintos sin embargo lo estuvimos hablando también desde lo social y lo familiar trascendiendo solamente lo académico y algo que me que me falta entre otras cosas es que en varios momentos hablamos de cómo todas las personas todos conocemos a alguien que tiene algún tipo de discapacidad grande chiquita sin embargo no somos todas todos quienes nos sumamos a luchar por los derechos de nuevo de nuevo sigue pareciendo que es un problema de la persona con discapacidad o quizá de pronto de algún familiar ahí que se suma porque es importante hablar porque el problema al parecer escuchándolas no concierne solamente de nuevo a la persona que está padeciendo la discapacidad es un problema social es estructural y con estos últimos comentarios pues parece que es una bronca que también se relaciona con temas de corrupción de ejercicios de poder vaya que el problema de la exclusión es un monstruo pues y justo por lo mismo es muy difícil que desde desde solo lo individual se pueda como resolver ahora cuando hablamos de autogestión no es para construir derechos porque esos ya están ganados como bien mencionaron sino es para mantener la exigencia creo que había había dejado de lado esta otra idea la realidad es que hay un montón de derechos que se han ganado con la sangre de un montón de personas pero es muy fácil olvidarlos es muy fácil perderlos es verdad en un mundo utópico ya no sería necesario estarlo recordando sin embargo de entrada aunque ya hay en el papel un montón de derechos en la práctica en la práctica cotidiana hay cosas que no hemos normalizado bien lo mencionó Astrid incluso en esta mesa no hemos no hemos como desplegado la participación de intérpretes por ejemplo de traducciones si parte de nuestra inquietud vemos que tiene sus orígenes en el desconocimiento en formas de ignorancia que nos atañe a todas las personas no solo a las personas sin discapacidad sino hablando del desconocimiento de derechos por ejemplo pues también es importante seguir pensando en cómo traducir toda la información necesaria en forma de derechos de educación tal a todas las diferencias ¿no? Bueno muchas gracias por sus participaciones tan sentidas y tan germinas si les parece bien podemos pasar a una pequeña ronda si es que la hay de preguntas y respuestas para las personas que están acá en la Zoom o no sé si en las redes quieran preguntar algo a nuestros participantes bueno las chicas que nos están apoyando en Facebook aquí en el nuestro chat yo les dejé nuestras redes sociales para que vean lo que nosotros estamos trabajando en el proyecto de infancia de desarrollo pleno y pues se unan a nosotros de una u otra manera en lo que alguien nos hace alguna pregunta y si nos pregunta pues pasamos a la parte final de la mesa redonda ¿sí? voy a dar unos segunditos para ver si alguien se manifiesta ¿sí? Laura gracias muy buenas tardes a todos un gusto estar por primera vez aquí gracias a la persona que me invitó es un tema que creo que tiene demasiadas aristas para poder resolver no solamente a nivel como decía Pati o Adriana es que veo que su nombre dice Adriana pero le decían Pati entonces no sé bueno como decía ella de lo micro a lo macro es decir de lo individual a lo social creo yo esta parte de tener un hijo un familiar un amigo sea lo que sea el parentesco que tengamos o la amistad con la persona con discapacidad creo que una de las cosas importantes y no sé si ya lo tocaron y me disculpo porque entré un poquito tarde como es domingo y apenas hoy me avisaron tuve que mover algunas cosas pero estoy feliz de estar aquí no sé si ya lo comentaron pero yo en lo personal soy psicóloga y en lo personal me he dado cuenta que una de las cosas importantes para tratar cuando se tiene en este caso por ejemplo un hijo que nace ya con una discapacidad es tratar al familiar a los padres a los abuelos al entorno más cercano de esa persona tratarlo con una con un duelo o sea es un duelo que tu hijo nazca con una discapacidad porque porque creo que en general una de las cosas que uno tiene de idea cuando nos embarazamos nosotras las mujeres es que a veces te preguntan ¿qué quieres que sea? pues lo que sea pero que venga sano ¿no? eso es lo primero que pedimos pero cuando nace un hijo con discapacidad pues ahí viene una una situación importante psicológicamente hablando en la cual el madre padre pues hay que trabajar la manera de duelo porque ya no tienes un hijo sano entre comillas porque ya tiene una discapacidad sea la que sea la discapacidad creo que es bien importante empezar en casa escuchaba a todos decir esta parte también del gobierno estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron y desgraciadamente pues no podemos por más ruido que se hace no se ha podido lograr muchas cosas pero de manera este empezando por la familia yo creo que eso es algo bien importante escuchaba a varios decir es que las personas con discapacidad la sociedad los restaurantes el gobierno etcétera pero a veces es muy triste ver que la misma familia esconde a la persona con discapacidad la misma familia no se educa no tiene esta parte me ha tocado ver yo estoy en estudiando lengua de señas justamente y muchos de los padres que llevan a sus hijos ya a los lugares especializados para estudiar les dan esta parte de les enseñan en casa un lenguaje ahí si puedo hablar que es un lenguaje pero a modo de lo que mamá o papá les pueden enseñar para poderse comunicar por ejemplo con un hijo con discapacidad auditiva entonces ya llegan a la escuela con cierta educación de señas y les cuesta mucho trabajo entonces creo que si desde el principio nosotros y hoy por hoy creo que las nuevas generaciones y se implementar en la escuela que la lengua de señas el estudio del braille y todo eso fuera así como la computación como el inglés como las matemáticas fuera una materia este obligatoria en las escuelas creo que podríamos tener una sociedad un poco más capacitada y abierta a recibir a estas personas porque a veces lo que pasa es que da miedo acercarse a una persona con discapacidad y sobre todo hablando de la auditiva que es algo que no se nota pero que está ahí entonces perdón quería nada más aportar esto no tenía pregunta porque pues este el tema creo que está muy claro y les agradezco esta invitación y ojalá pueda tener la oportunidad de en futuros webinars poder este escucharles nuevamente muchas gracias muchas gracias a ti Laura la verdad que tu comentario para cerrar fue broche de oro entonces te agradecemos mucho haber entrado al webinar aunque sea tarde pero estuviste aquí y eso es importante les agradezco mucho a todas las personas que asistieron en el chat les acabo de dejar un enlace de la evaluación del webinar para que nos cuenten qué piensan ustedes de este de este webinar o del trabajo que nosotros como Infancia de Desarrollo Pleno estamos desarrollando actualmente también les quiero comentar les voy a contar su pantalla que esta mesa redonda este webinar fue la introducción a una serie de webinars que nosotros tenemos planificados para dar a conocer la especialidad que nosotros en Infancia de Desarrollo Pleno hemos formado y creado en trastornos del neurodesarrollo e inclusión a la discapacidad esta especialidad tiene un título propio es tiene una duración de cuatro semestres donde se abordan todos los temas sobre trastornos de neurodesarrollo y otros tipos de discapacidades también les envío por el chat el el enlace para que ustedes puedan revisar el poder mío y como les decía es una introducción así la pregunta base de por qué es necesario que sepamos de discapacidad porque Infancia Desarrollo Pleno trata de trabajar con las personas que trabajan con personas con discapacidad trata de darle ese apoyo trata de darles esas herramientas que en algún momento se necesitan para poder abordar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad ya sea una discapacidad que nosotros notemos a simple vista como una persona de ruedas o una o una discapacidad pues que que no sea muy fácil de distinguir como una sordera como lo decía Laura o como algún otro tipo de trastornos de neurodesarrollo o incluso trastornos emocionales mentales entonces les agradezco mucho su participación el día de hoy en el chat está el enlace de la evaluación del webinar y déjenme revisar si ya les mandé la el enlace de la el cuadernillo de la especialidad para que ustedes echen un vistazo no se pierdan nuestros próximos eventos de sensibilización que estaremos abordando un poquito más sobre todos los temas que trabajaremos en nuestra especialidad entonces les agradezco mucho su asistencia les mando un abrazo desde Guatemala y pues y eso te dejo para que cierres con broche de oro gracias Rocío gracias por la invitación a participar gracias también por todos los comentarios les decía siempre son como muy pertinentes pues ya comentó Rocío lo de el enlace a a que nos comenten sus impresiones sobre este ejercicio esperamos que el la especialidad tanto su existencia como su propuesta puedan responder a dudas e inquietudes justamente hablábamos sobre la importancia de informarnos y si todas las personas directa o indirectamente convivimos con personas con discapacidad pues bueno esta esta este proceso formativo brinda muchísimo conocimiento muchísimas herramientas como mencionaba Rocío esperamos también que haya sido pues gratificante fructífero o que haya alentado algo de lo que se comentó el día de hoy muchas gracias a todas cuídense mucho nos volveremos a ver gracias muchas gracias 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 a ustedes muchas gracias un abrazo saludos hasta pronto hasta pronto hasta pronto gracias gracias a todos bye 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 gracias 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 a ti por la asistencia muchas gracias un abrazo gracias cuídense mucho mil gracias Dios los bendiga igualmente gracias 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 gracias